Muy buenas noches a todos los amigos de Oro 92.5, les habla Freddy Rivera, y esta noche estamos teniendo un programa especial como parte del preámbulo al concierto que llevará la agrupación puertorriqueña Tara en el Museo de Arte de Puerto Rico el 21 de agosto a las 7 y 30 de la noche. Y muchos se preguntarán, ¿Quién es Tara? Pues ya mismito los vamos a conocer, pero antes vamos a delitarnos con una de sus piezas musicales. Con ustedes, Tara, Spanish Summer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos de vuelta aquí en este programa especial con motivo del preámbulo al concierto de Tara en el Museo de Arte de Puerto Rico. Y estaban escuchando la pieza Spanish Summer, tremenda pieza, me encantó un montón. Y con ustedes, ¿verdad? Como yo les mencioné, tenemos varios miembros aquí de la banda, que serán los protagonistas de este concierto. Tenemos aquí en el estudio a Juan Carlos Ferrer, que es el director de la banda. Buenas noches, Juan Carlos y bienvenido. Buenas noches, Federico. Y también tenemos a Rubén Amador, que es percusionista de la banda. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Pues cuénteme, muchachos. De verdad que la pieza Spanish Summer fue excelente. Espero, ¿verdad? Que todos los amigos aquí Radio Escuchas hayan disfrutado de esa pieza. Y le pregunto, Juan Carlos, ¿de dónde sale el concepto Tara? ¿Qué es Tara? Pues bueno, muy buenas noches a todos los Radio Escuchas, antes que todo. Tara surge hace algunos años atrás y parte de una inquietud que teníamos un grupo de personas de hacer música que fuera distinta, música que no se estuviese haciendo en Puerto Rico. Y que sabíamos que había un público que estaba necesitado, tenía el apetito por este tipo de música. Se estaba acercando en aquella época el cierre del milenio y mucha gente estaba buscando distintas influencias musicales. Y nosotros vimos una oportunidad muy grande. Yo no necesariamente sabía que lo que se estaba componiendo estaba enmarcada dentro de lo que se le conoce como el pop instrumental. Música que en su mayoría es instrumental. Y hoy día también se enmarca en un tanto en lo que es el World Music, que ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Pero nada, partiendo de esa premisa, pues decidimos entonces explorar esto de este tipo de música y comenzamos entonces a trabajar ese género. Ahora, pues yo creo que al sol de hoy es el único grupo en Puerto Rico que está trabajando esta mezcla de influencias o de géneros. Sí hay otros grupos puertorriqueños muy buenos que están trabajando distintas vertientes del World Music. Pero lo que es esa fusión particular del pop instrumental y el World Music, nosotros somos los únicos en Puerto Rico. Y te pregunto, Juan Carlos, o sea, tengo entendido que ustedes recientemente lanzaron una nueva producción, ¿verdad? Que se llama el disco Voyage, ¿cierto? Es un disco que grabamos hace un año atrás, aproximadamente. Está fresquecito y demuestra el cuidado con que hacemos la música. Es un disco de una calidad sonora muy alta. Quienes disfruten este estilo definitivamente deberían adquirirlo porque van a disfrutar de una pieza de colección definitivamente. Y les tengo que mencionar, amigos, que esta producción, estuve leyendo que fue reconocida como una de las 20 mejores producciones musicales por la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Así que ya lo ven, o sea, no es cualquier cosa, es una excelente producción porque para llegar a ser reconocido como los 20 de este año, pues obviamente tiene que tener una calidad, tiene que tener, ¿verdad? Una producción, o sea, tiene que ser una cosa bien hecha para ser reconocida, ¿verdad? Con otros compañeros. Definitivamente es un honor para nosotros formar parte de ese grupo de producciones. Allí hay producciones excelentes de compañeros que están haciendo muy buena música en Puerto Rico y estar incluidos entre ese grupo para nosotros fue un privilegio. Y quiénes, te pregunto Rubén, quiénes componen la agrupación. Todos son puertorriqueños, ¿verdad? Todos somos puertorriqueños, además de Juan Carlos, quien es nuestro director y tecladista principal, está Jesús Robres en la guitarra, o en la guitarra, ¿verdad? Francisco Guzmán, Paco en los teclados, Charlie Figueroa en el bajo, Frank Torres en el violín, Javé y Marcano en la batería y un servidor en la percusión. Quería señalar, dije las guitarras porque para nosotros es importante buscar una amplitud tímbrica, o sea que no tanto en la guitarra eléctrica, sino en la guitarra eléctrica con varios efectos, la acústica. Yo en la percusión tengo un setup bastante grande porque buscamos los colores que nos ayuden a transmitir los mensajes que queremos. Y obviamente como es World Music tienen que tener diferente instrumentación que represente lo que es la música internacional, ¿no? Correcto, los timbres para nosotros son bien importantes y lo van a ver, lo van a ver en el concierto definitivamente. Bueno amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con los muchachos de Tara. No se vaya nadie. Su música está cautivando los corazones de los puertorriqueños. El Museo de Arte de Puerto Rico presenta a Tara en Concierto. Viernes 21 de agosto en el Teatro Raúl Yulia, Banco Popular del Museo en Santurce. Ven y déjate conquistar por la magia y el sentimiento de uno de los grupos más noveles del pop instrumental y el world music. Tara en Concierto. Boletos en el Museo o llamando al 787-977-4449. Te invita a Oro 92.5. El Museo de Arte de Puerto Rico presenta a Tara en Concierto. El Museo de Arte de Puerto Rico presenta a Tara en Concierto. El Museo de Arte de Puerto Rico presenta a Tara en Concierto. El Museo de Arte de Puerto Rico presenta a Tara en Concierto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que ustedes utilizan, los métodos, ese tipo de cosas? ¿Cómo es esa creación musical para este tipo de música que es excelente? Bueno, pues básicamente el proceso yo no podría pensar que es uno específico. Se da de varias maneras. Una de las más comunes siendo que la música simplemente empieza a sonar en mi cabeza. Hay veces donde sí yo me siento y trabajo, desarrollo ideas, pero yo pienso que las piezas que por lo menos las que más me gustan a mí son aquellas que sencillamente llegaron de la nada por a lo mejor alguna situación que estaba pasando en mi vida. Yo creo que la parte de ese compositor tiene mucho que ver con cuán sensible es uno al entorno. Y en el caso mío, pues las situaciones del diario vivir se manifiestan de esa manera, y una vez yo traigo entonces las composiciones a la agrupación, pues entonces se da la dinámica especial. ¿Y tú eres el compositor de todas las piezas o los demás integrantes también tienen participación? En el aspecto del desarrollo de las piezas, pues en su gran mayoría son composiciones mías. Ahora se está dando la dinámica donde estamos componiendo en conjunto. Y es bien interesante lo que está ocurriendo. Pero también yo siempre he dicho que yo lo que escribo realmente es un mapa. Y los muchachos, Rubén sabe que lo que ellos aportan al crecimiento musical es increíble. Nosotros básicamente lo que hacemos es que le damos forma a lo que Juan Carlos trae. Juan Carlos trae una melodía. Él trae como un mapa y entonces empieza a construir encima de... Correcto. Repito lo que dije ahorita en términos de las texturas, los timbres. Para que la música cobre vida, una de las cosas que hacemos es buscar qué timbres son los que funcionan mejor. ¿Quién tiene mejor esta melodía? La guitarra, ¿no? El violín, ¿no? Pues vamos a hacerla de esta manera. Entonces hacemos un trabajo en equipo probando diferentes alternativas, ¿verdad? De una manera guiada y organizada. Tampoco es... Bueno, vamos a ver qué pasa. No, hay un proceso que sí buscamos con unas ideas que ya Juan Carlos trae de antemano. Nosotros las vamos concretando, las vamos dando forma, cambiamos los ritmos, le añadimos cosas. A veces es un poco gracioso porque parece que estamos tratando de descifrar qué es lo que hay en la mente de Juan Carlos. Estamos buscando a ver qué es lo que él quiso decir. Y qué es lo que estaba a lo mejor escuchando, qué soñó. Y muchas veces es chévere cuando de repente estamos haciendo algo y él nos mira y dice, wow, sí, eso es lo que es. Eso mismo. Mira, y me imagino, ¿verdad? Como parte del proceso de producción, como es lo que es el género world music, o sea, hay que escuchar muchas influencias de otros países, ¿verdad? Para poder traerlos a la mesa, a lo que es el producto de ustedes. Parte de los arreglos, que es lo que hacemos entonces cuando estamos ya dentro del salón de ensayo y de práctica, tú tienes que conocer cuál es el tipo de sonoridad que estás buscando. Y el world music, de la manera en que nosotros lo trabajamos por lo menos, tiene que ver con saber un poquito o tener esos ingredientes. Es como cocinar algo y tener diferentes ingredientes. Tú tienes que conocerlo. No puedes hacerlo, ah, yo creo que esto es así. No tienes que saber y por eso tienes que escuchar. Para uno poder hablar, tiene que conocer vocabulario, tiene que poder enriquecerse de esas culturas. Bueno, y vamos a hablar de a lo que vinimos, que es el concierto. Este proyecto especial que ustedes tienen, ¿verdad? También como parte en el museo, un concierto que va a ser llevado a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico, ¿verdad? En el teatro. Cuéntenme, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en ese concierto? Invitando a todos los radioescuchas. El 21 de agosto, que eso es este viernes, a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Raúl Yulia, Banco Popular del Museo de Arte de Puerto Rico. Nos vamos a estar presentando, vamos a presentar nuestro concierto. Aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el 9 de noviembre del año pasado en la apertura del concierto de Chris Botti, y muchos se quedaron con las ganas, y decidimos entonces presentar por fin nuestro concierto propio. Hasta que fueran ustedes, no acompañados. Exacto. Y entonces, nada, ahora tienen una trayectoria con el museo ya de muchos años. Nosotros actuamos como parte de la apertura. En el 2004 se nos invita a participar de la campaña con Chayana, que ellos recordarán ese comercial. Ah, sí, sí, el vuelo de ese museo, sí. La música es de ustedes. Correcto, correcto. Entonces, nada, entendíamos que el museo era el escenario perfecto para poder compartir nuestra música con las personas, ¿verdad? Tengo obviamente que agradecer tanto a la doctora Loura Ramos como a la señora Mirna Pérez por la oportunidad, por el apoyo incondicional que nos han ofrecido durante este proceso. Importante, los boletos los consiguen en el Museo de Arte de Puerto Rico, llamando al 977-4449, o se pueden comunicar también al 787-763-4134. Y tengo entendido que los boletos son bien, bien económicos, ¿verdad? Correcto, el de público en general es 2788, eso incluye el e-book. Y para los socios del museo es 22,30. Es económico, es un viernes en la noche, no tienen nada que hacer, pues dense cita. Bueno, pues amigos, vamos a seguir disfrutando de la buena música del grupo Tara y esta pieza que van a escuchar ahora se llama Illusions. Con ustedes, Tara. ¡Gracias! 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 Y de nuevo estamos aquí amigos en esta parte final de este programa especial como motivo del concierto del Grupo Tara en el Museo de Arte de Puerto Rico. Acaban de escuchar la pieza Illusions, que de verdad está espectacular. Y quiero preguntarles antes de que se nos está acabando ya casi el tiempo. En este concierto que ustedes van a presentar el 21 de agosto a las 7 y 30, ¿qué el público puede esperar? Mira, el World Music te lleva a viajar. Esa es la ventaja y eso es lo que queremos hacer. El público va a ver un espectáculo no tan solo musical, sino también visual, de luces. Es una experiencia completa. La única manera de describirlo es estando allí. Así que tienen que ir y apoyar no tan solo el trabajo de nosotros, sino ir con la mentalidad de disfrutar una noche excelente de buena música. Y vamos a repetir, ¿verdad? Para que todas las personas que quieran ir al concierto, los boletos pueden comprarlos en el 787-977-4449 o el 787-977-4403. Y también lo pueden conseguir en el 787-763-4134. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que ustedes tenían esa nueva producción musical que se llama Tara Voyage. Correcto. ¿Dónde podemos conseguir ese disco? Ese disco está disponible en todas las tiendas digitales, iTunes, Amazon, Google Play, etc. O en todas las tiendas de Walmart en Puerto Rico, las tiendas de La Gran Discoteca y algunas de JCPenney y Sears que le pertenecen también a La Gran Discoteca. Y en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en Viejo San Juan también se consiguió. Y ahora también en el Museo de Arte de Puerto Rico. En la tiendita. Correcto. Pues ya lo saben, amigos. Queremos, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad de invitarlos a todos a que no falten, que apoyen a este grupo puertorriqueño, porque, ¿verdad?, los tiempos como están y hacer música no es fácil y eso estamos claros. Así que ya saben, amigos, apoyen al grupo puertorriqueño Tara en este concierto que se va a llevar a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico el 21 de agosto a las 7 y 30. Y apoyen, compren los boletos, compren el disco, importante, ¿verdad?, porque eso es. Que vayan también a nuestro website, taramusic.com Y nos sigan tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Que nos puedan seguir y averiguar toda la información sobre Tara. Queremos darle las gracias a Oro 92.5 también por ser el auspiciador institucional, el auspiciador oficial de este concierto. Y yo también quiero aprovechar, ¿verdad?, darle las gracias a Oro por permitirme la oportunidad de estar con ustedes, ¿verdad?, en esta entrevista y al señor Alan Corales por la invitación a entrevistarlo. Bueno, amigos, ya prácticamente estamos sin tiempo. Vamos a escuchar la última pieza y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Los muchachos de Tara ya saben, el concierto es 21 de agosto a las 7 y 30. Este viernes, no se lo pierda nadie, compren sus boletos. Nos vemos allí. Seguro que sí. Muchísimas gracias, muchachos, por estar aquí en el estudio y muy buenas noches a todos los amigos de Oro 92.5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su música está cautivando los corazones de los puertorriqueños. El Museo de Arte de Puerto Rico presenta a Tara en Concierto. Viernes 21 de agosto en el Teatro Raúl Yulia, Banco Popular del Museo en Santurce. Ven y déjate conquistar por la magia y el sentimiento de uno de los grupos más noveles del pop instrumental y el world music. Tara en Concierto. Boletos en el Museo o llamando al 787-977-4449 te invita a Oro 92.5.